Nos vestimos de fiesta porque ya viene la colección de Sol y Luna. En la cuenta regresiva de las recepciones universitarias y cenas de egresadas, la propuesta de Sol y Luna pone en primer plano cuatro opciones muy elegantes que priorizan la femineidad de la mujer. En imágenes Verónica Breguin, luciendo un conjunto que mixtura blancos y negros, una combinación que nunca falla. Croc top de encaje guipiur y pollera con tablas en textura de red con importantes bordados de pasamanería al tono y ruedo armado. En los pies, una creación black and white de Luciano Marra. ¿Qué le parece este diseño de corte sirena que luce de manera increíble en nuestra modelo? La falda muy sexy exhibe un tajo atrevido, en tanto el bustier de tulle con nude a contratono ofrece ramilletes con bordados de payettes blancos. Se lucen en los pies estiletos clásicos. El coral es una de las tonalidades que es tendencia en este tiempo de recepciones y fiesta. Gaza cortada en doble capa para la falda larga de excelente caída al andar. El bustier con transparencias acompaña las noches de verano. Se sugieren para los pies estas sandalias bohemias. En la vista final, nuestra modelo, peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María Ide, a quien agradecemos, desfila un vestido que combina capas de tul blanco y bordados a contratono de pasamanería, piedras facetadas y cristal de roca. Se lucen en los pies estiletos boca de pez con tacos intervenidos. Detrás de cámara, Estela Maidana, Lourdes Norona y Eva Luna Davies, asistiendo y supervisando todos y cada uno de los detalles. Le recordamos las formas de pago, 3, 6 y 12 cuotas todos los días, reciben credit compras y de contado efectivo hay bonificaciones.